En el mundo del entretenimiento, la fama puede ser efímera, pero el verdadero talento y la perseverancia son cualidades que trascienden más allá de los reflectores. Marcos Ginoukyou, el carismático ganador de Gran Hermano 2022, ha demostrado que está dispuesto a superar los límites y seguir creciendo en su carrera. Su compromiso con la excelencia lo ha llevado a buscar formación en la Academia de Multitalent, donde se sumerge en clases de oratoria y televisión con el objetivo de convertirse en un profesional más completo y preparado para los desafíos del mundo del espectáculo. La historia de Marcos Ginoukyou es un claro ejemplo de cómo la pasión y la determinación pueden abrir puertas en la industria del entretenimiento. Desde su victoria en el popular reality show, ha capturado la atención del público con su carisma y autenticidad. Sin embargo, en lugar de conformarse con el éxito efímero, ha decidido invertir en su crecimiento personal y profesional. La elección de perfeccionarse demuestra su deseo de ser más que un rostro bonito en la televisión. Esta institución se ha convertido en el refugio perfecto para Marcos Ginoukyou, quien busca pulir sus habilidades y adquirir los conocimientos necesarios para destacar en su carrera. En la Academia, Ginoukyou se sumerge en clases de oratoria, consciente de que la capacidad de comunicarse efectivamente es fundamental en el mundo del espectáculo. La oratoria no sólo se trata de hablar en público, sino de transmitir emociones, persuadir y conectar con la audiencia. A través de ejercicios prácticos y técnicas específicas, Marcos busca perfeccionar su expresión verbal y dominar el arte de cautivar con sus palabras. Pero su formación no se limita sólo a la oratoria. Las clases de televisión desempeñan un papel crucial en su desarrollo como profesional. En un medio tan competitivo y exigente, es esencial comprender los entresijos de la pantalla y saber cómo proyectar la personalidad adecuada frente a las cámaras. En la Academia de Multitalent, Ginoukyou se sumerge en ejercicios de improvisación, actuación y manejo de escenarios, todo diseñado para prepararlo para los desafíos del mundo televisivo. El enfoque integral de la Academia no sólo se centra en el desarrollo de habilidades técnicas, sino también en la preparación mental y emocional de los artistas. Se les enseña a enfrentar situaciones difíciles, a manejar la presión y a encontrar su voz única en el mundo del espectáculo. Marcos Ginoukyou se sumerge en este entorno enérgico y estimulante, rodeado de profesionales apasionados y compañeros que comparten sus sueños y aspiraciones. A medida que Marcos Ginoukyou continúa su formación en la Academia de Multitalent, su futuro se vislumbra lleno de promesas y posibilidades. Su dedicación y perseverancia son una inspiración para aquellos que buscan convertir sus sueños en realidad. Está claro que su participación en Gran Hermano fue sólo el comienzo de una trayectoria llena de éxitos y logros en el apasionante mundo del entretenimiento.